¡Muy buenas gente de YouTube, aquí con salida y estamos aquí de vuelta en el canal y en el día de hoy, ¿vale? Os traigo pues nuevas decoraciones utilizando los estandartes y alguna cosilla nueva de la nueva actualización para consolas con los cuales vamos a poder hacer decoraciones bastante chulas Os doy unos consejos básicos, obviamente luego vosotros podéis estar ahí pues investigando y tal Me podéis pasar fotos por Twitter si queréis con algunas ideas, por ejemplo, sobre todo con el tema de las banderas Que haya habido algún chaval que me ha pasado algún diseño por Twitter, entonces si queréis me lo podéis enseñar, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente yo os traigo pues algunos básicos, ¿vale? A la hora de decorar vuestra casa, ¿con qué podemos decorar, vale? Bueno, pues os voy a traer por ejemplo tema de cortinas, tema de toallas y luego también un poquito para lo de los caminos, ¿vale? Simplemente lo de los caminos es algo que está bastante chulo Yo os recomendé utilizar el pod-sol, ¿de acuerdo? Que ahora lo veremos, tiene que estar por esta zona Efectivamente, ¿vale? Tenemos por un lado el pod-sol y luego por otro lado tenemos una pala, ¿vale? Entonces, ¿con la pala qué podemos hacer? Pues con la pala podemos hacer esto, evitando que crezca la hierba y queda muy guay ¿Por qué? Porque te hace ahí como un huequecito justo ahí con el esquinazo de lo que sería el manto de hierba Que queda muy chulo Lo otro que yo os aconsejé, si no, para hacer los caminos antes de que se pudiera hacer esto con las palas, ¿vale? Es utilizar el pod-sol, entonces vamos a ver cómo quedarían las dos cosas, ¿de acuerdo? El pod-sol queda tal que así Y queda a la misma altura que el césped Pero el caminito de tierra le da como otro toque No sé si por el pod-sol se puede hacer, no, no se puede Pero bueno, creo que queda bastante mejor, ¿vale? El tema de hacer los caminos con la pala Eso sí, el pod-sol, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues como ya habéis visto, yo creo que en otros episodios, ¿vale? De decorar esto Básicamente la gracia del pod-sol es con plantas, como pueden ser trepadoras, en plan las rosales, ¿vale? Si las plantamos, pues queda súper bien con esta hierba Le da así un toque más A ver, por favor, señor slime, fuera Le da un mejor toque, ¿de acuerdo? Si lo ponemos encima del pod-sol Y con los caminos de tierra creo que esto queda súper chulo, ¿vale? Simplemente, como consejo decorativo ¿Para qué podemos utilizar el pod-sol? Pues ya sabéis, el pod-sol mejor que para los caminos, ¿de acuerdo? Que da para las plantas y para los caminos Ahora podemos, pues, utilizar nuestra querida señora pala, ¿de acuerdo? Para hacer estos caminos Queda muy chulo simplemente con el clic izquierdo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar un poco, sí, a los temas de banners, ¿vale? Aquí tenéis unos ejemplos Tenemos cortinas, varios tipos de cortinas Esto queda más para, pues, lo que serían sombrillas Así para estar en la playa, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos, pues, un poco Tema de cortinas más normales, ¿vale? Para estar en casa, para las puertas Y por aquí lo que sería, pues, tema de Ducha, ¿de acuerdo? Tema de toallas Queda bastante guay Así que he traído aquí los diseños, ¿vale? Un poco para que los veáis Por ejemplo, ¿vale? Tendríamos, pues, este está muy chulo A mí me gustan en azul Lo podéis poner en el color que tú quieras, ¿vale? Aquí tendríamos una ducha Y como veis Si ponemos Una losa, ¿de acuerdo? El estándar te va a atravesar la losa Entonces queda más abajo Si no, pues, lo podemos poner más arriba, ¿vale? Pero por aquí queda así un poco cortado, ¿de acuerdo? Que no se nota Que parece que simplemente la toalla está Pues ahí rompiendo un poco el suelo, ¿de acuerdo? Vamos, rompiendo el suelo Disculpadme, chocando con el suelo Tenemos ahí nuestra pequeña toalla, ¿vale? Y pues podemos entrar aquí a la ducha Tranquilamente Salimos Y tenemos nuestra toalla Y parece que está aquí colgando De hecho aquí Pues si queréis con unas escaleras Por esta zonita de aquí Podemos poner el tema de un lavabo ¿De acuerdo? Que puede quedar pues bastante guay No me acuerdo ahora mismo Como eran los lavabos Creo que si cogemos Una losa así básico, ¿de acuerdo? Un lavabo muy simple Y aquí arriba pues podemos poner Un bloquecito Y le pondríamos ahí el espejo Que sería un marco, ¿de acuerdo? Y así pues tendríamos nuestro Pequeño lavabo Perfecto, chavales Tendríamos ahí nuestro pequeño lavabo, ¿de acuerdo? Y aquí para lavarnos las manos Creo que queda muy chulo El tema de decorativo Sobre todo con toallas, ¿de acuerdo? Ahora, aparte de eso, ¿vale? Lo que vamos a ver por aquí Sería el tema de hacer Voy a quitarme todo esto de aquí Vale, perfecto Varios banners, ¿vale? Tenemos por un lado Este, este y este Que son los que he hecho Pero vamos Que vosotros podéis coger luego Los diseños que queráis ¿Vale? Os explico un poco cómo va Y podéis hacer vosotros Pues vuestros propios diseños, ¿vale? Simplemente yo tengo por un lado Este, este Y este, ¿de acuerdo? Este de cara a exteriores Queda muy chulo Es decir, tú estás por aquí Por ejemplo Y para ponerlo pues ahí En la puerta, ¿vale? Como si fuera verano Para entrar Creo que queda bastante guay Se pueden atravesar, ¿vale? Y queda como el típico tenderete De verano Así con colores azul Y blanco, ¿de acuerdo? Queda muy de playa Pero bueno Si no, pues he hecho Unas típicas cortinas Que tú cuelgas aquí, ¿vale? Epa Genial, ¿vale? Hemos roto Hemos roto lo que no teníamos Que romper, ¿vale? Perfecto Bueno, te haces Así a rayas, ¿vale? Las típicas cortinas Creo que las mejores cortinas Quedan a rayas Podéis probar otros diseños Pero creo que lo mejor Es a rayas, ¿vale? No obstante Ya habéis visto, ¿vale? Las otras que los he hecho Con piquitos Ahora vemos cómo se hacen, ¿vale? Y si queréis Pues en otros colores Sería aquí Que le podemos poner Esta línea Como si fuera Lo que sujeta las cortinas ¿De acuerdo? Como una especie de De cuerdecita Que hay para sujetar Las cortinas Cuando son grandes Y creo que queda Bastante chula, ¿vale? Si elegís un color Obviamente Para hacerlo En vuestra casa Obviamente En según Estoy diciendo muchas veces Obviamente Dependiendo, ¿vale? Del tipo de casa Que queréis Para ello ¿Cómo lo hacemos? Pues muy simple, ¿vale? Tendríamos que Necesitaríamos un estandarte básico Yo casi siempre estoy utilizando Los blancos, ¿vale? Porque creo que el blanco Por ejemplo Con marrón Queda bien Blanco con rojo También queda bien De hecho podemos probar el rojo Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues simplemente Un montón de dinte ¿De acuerdo? Por ejemplo Vamos a utilizar rojo Y teniendo ya Los estandartes Blancos ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que crear Los estandartes Que no queramos Vamos a utilizar El estandarte blanco ¿De acuerdo? De base Entonces, le podemos poner Por ejemplo Unas rayas rojas Ahí veis como quedan ¿Vale? Y lo que yo os digo Es que si queréis Le podéis meter Pues esta cinta Que queda bastante Curiosa ¿De acuerdo? Como si estuvierais Sujetando Lo que sería La cortina Que no me sale la palabra Macho Y si no Lo podemos poner También Este abajo No, sería El que está arriba Que sería este ¿Vale? También podemos poner Este de aquí arriba Le daríamos a crear Y queda pues También curioso De cara A ponerlo Como cortinas ¿Vale? Quitaríamos Este A ver, no Vamos a intentar Quitarlo Sin romper nada ¿Vale? Perfecto Y quedaría este Ya veis que queda Muy chulo También poniendo La parte de arriba En oscuro ¿Vale? Sería así de simple Si queréis hacerlo Pues con otras tonalidades Lo que podéis hacer Sería dejar esto Por esta zona ¿Vale? Y podéis coger Las lanas De lo que queréis Que sea el color De vuestro estandarte Y crear pues aquí Ya veis morado Azul Lo que queráis Por ejemplo en rojo ¿Vale? Que queda pues Muy señoreal Creamos aquí Nuestro pequeño Estandarte ¿Vale? Creo que está creado No, no está creado Ahora lo creamos Vamos a coger Un segundo tinte marrón ¿Vale? Que se me olvida Y lo que podemos hacer Por ejemplo Es darle una base En rojo Que queda muy chulo ¿Vale? Vendríamos aquí Al estandarte rojo Lo creamos Y luego aquí Lo que le podemos añadir Como os he dicho antes Sería por ejemplo El tema este De una barra Que le esté sujetando En marrón Porque queda bonito ¿Vale? Con el color rojo De estos diseños ¿Vale? Yo no toco nada Porque no me gusta Como queda Pero bueno A lo mejor vosotros Bueno, sí Disculpadme Aquí tenéis ¿Vale? Este tema Por ejemplo Podemos añadírselo De los piquitos ¿De acuerdo? Con esto Va a quedar La mejor cortina Del mundo ¿Vale? Ahora lo vemos Pasamos aquí Y tenemos Una cortina Chulísima ¿Vale? Esto a primera vista Pues dices Es una tontería Pero para ponerlo En las puertas ¿Vale? Tú para venirte aquí Por ejemplo Y ponerlo en plan puerta Creo que queda Bastante guay ¿De acuerdo? Lo voy a plantar aquí Para que lo veáis El diseño Simplemente serían Las líneas Que ya os he dicho Que queda como de sujeción Y si ponemos esto Marrón aquí arriba Como los triangulitos Parece que están Como enganchados ¿Vale? De tal forma Que si tú lo cuelgas aquí Estas desde luego Son las que más me han gustado Estas de rayas Pero bueno Si tú esto lo cuelgas aquí ¿Vale? Parece que lo está ahí Medio sujetando De hecho también lo podéis poner Si queréis esto En negro Como si fueran las anillas ¿Vale? La parte de arriba Y esto para sujetar Queda guay Si no lo podéis poner con rayas Y pues poquito más Que deciros Un poquito de tips De decoración ¿Vale? Los que más me han molado Bueno Os voy a poner aquí Todos ¿Vale? De todas formas Para que los Podáis ver vosotros ¿Vale? Quitamos esto por esta zona Vale Perfecto Y veis aquí Los diseños así básicos ¿Vale? De tema de Tema de baño Yo creo que estos son Los que más me gustan Para hacer toallas ¿De acuerdo? Luego tenemos por aquí Tema de cortinas ¿Vale? Que estas pues quedan Bastante chulas Hay algunas que son parecidas ¿Vale? Más o menos Pues tienes aquí Distintos diseños Os digo El tema de las rayas El tema de Los cuadros en la parte superior O de lo que Ata en la cintura Creo que queda bastante Guay ¿Vale? Y aparte de eso Pues el tema de los caminos Y del pocho Así que nada Todo lo que se puede hacer En cuanto a decoraciones Con las novedades Que nos han traído Que obviamente Si veo más cosillas Pues os las traigo Pero bueno Me apetecía subiros Otro episodio de estos De decoración ¿Vale? Porque creo que queda Bastante chulo Y aquí pues podéis ver El ejemplo ¿De acuerdo? Venimos por aquí Por nuestro pequeño camino Que además Que se nota la diferencia Se nota ahí El bordecito este Que queda super guay Tenemos por aquí Pues una entrada ¿Vale? Y por dentro Pues tenemos el tema De las cortinas Que queda bastante guay Por aquí tenemos El tema del baño Con la toalla Que queda muy chulo Así que nada Espero que os haya molado De verdad Como siempre Si os comentéis Cualquier cuestión Like para más Si os podéis escribir Si os ha molado Y tenéis mi Twitter Y mi Facebook En la descripción Así como en la lista De reproducción Con todos los tips De decoración Para crear pues Distintas salas Como puede ser El tema de escritorio Etcétera ¿Vale? Que os puede venir Bastante bien A la hora de decorar Pues vuestras construcciones Así que nada Me despido Y hasta la próxima Chao